Cuando yo llegué, como ya te conté, mi papá trabajaba para una empresa, mi mamá también trabajaba para una fábrica. Y recuerdo, cuando llegué, mi mamá tenía su mano acá y bueno, no dije nada, sí la noté más delgada y todo. Pero después viéndola ahí, me di cuenta que tenía todo vendado y eso había sido el resultado de un accidente laboral que tuvo, donde ella desgraciadamente perdió un dedo. Entonces, al ver yo eso, me di cuenta que nosotros como padres hispanos, nuestros padres también, pues están dispuestos a hacer lo que sea por su familia. Entonces, ahí fue que yo me empecé a dar cuenta. Mis padres tenían su trabajo normal de día, después de eso tenían otro trabajo donde iban a limpiar oficinas. O sea, esas son cosas que ya a la edad de 16, 17 años que yo tenía, empieza uno a apreciar y no solo a apreciar, sino a ser motivado por esas cosas. Para uno también hacer lo que tiene uno de su parte, ¿no? En la escuela y en cualquier cosa que uno participe. Recuerdo mi papá siempre me decía, si usted ve que alguien necesita algo, comídase hacerlo. Entonces, ese tipo de mentalidad, ¿verdad? Creo yo que es muy importante y es una de las cosas que más agradezco a mis padres de que han hecho por mí, ¿verdad? No solamente haber trabajado, sino haber transmitido ese espíritu de trabajo a mí, ¿verdad? Y a mis hermanos. No solamente haber trabajado, sino haber transmitido ese espíritu de trabajo a mí, ¿verdad?